Música Coronilla de los Siete Dolores En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer dolor, la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Virgen María, por el tenor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma por los sufrimientos de Jesús. Y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención como corredentora sería base de dolor. Señor, te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades. Dios te salve María, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño, al poco de nacer, ya era perseguido de muerte él, que precisamente había venido a traernos vida eterna. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor, la pérdida de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, tres días buscándolo angustiada, pensarías que le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu hijo cargando con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte. Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte, y precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un malhechor, y siendo verdadero rey de reyes, coronado de espinas. Ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarla y ceñírsela en su frente. En cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente, que aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual, por ser una burla y una humillación tan grande. Sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos de lo mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan gran rey, y sepamos ser humildes como él lo fue. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste, y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos, y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz, para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y este era el momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento, te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado, y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Dios te salve María, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor, la lanzada, y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Virgen María, por las lágrimas que derramaste, y el dolor que sentiste, al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón, el corazón divino, símbolo del gran amor de Jesús, Dios tuvo ya no solamente a ti como madre, sino también a nosotros, porque inicio a la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente, lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres, y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús, como Él nos amó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor, el entierro de Jesús, y la soledad de María. Virgen María, por las lágrimas que derramaste, y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, Él que era Creador, dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús, por la muerte más injusta, que se haya podido dar en todo el mundo, en todos los siglos, siendo la suprema inocencia, y la bondad infinita, fue torturado y muerto, con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados, y tu madre nuestra adoptiva y corredentora, le acompañaste en todos sus sufrimientos, y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, concedemos a cada uno de nosotros, la gracia particular que te pedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Adiós. Dios mío. Adiós. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias.